con Walter Kenjeiro. Bueno, Walter, ¿cómo ves este campeonato de Racing? O ¿cómo lo viste, mejor dicho? Y fue una sorpresa porque la remetida final de Racing fue impresionante. Bueno, y hay un montón de vecinos, colegas, que yo en mi caso traje a mi nena, todo que... No es habitual, decía recién, había un colega, no es habitual esto. Y la verdad que es una alegría muy grande por toda la gente de Racing, pero fue una rafa de triunfos consecutivos. Y cuando nadie pensaba que se iba a quedar con el campeonato, se lo termina quedando. Y bueno, quedó atrás una racha negativa. Y además hoy la gente estaba muy contenta de Racing. Creo que, me parece que este campeonato le va a cambiar un poco la mentalidad para lo que viene. Que hay que creerse la cada tanto. ¿Cuándo vos como periodista empezaste a ver que capaz que Racing podía tener una chance? Uno dice, uno recuerda el partido con Banfield, se le gana a Banfield en este estadio, capaz que inmerecidamente. Pero ninguno de los hinchas de Racing, o en el mundo Racing, se pensaba que Racing podía luchar en el campeonato. ¿Habrá sido aquel gol de Bowe frente a Quilmes? Puede ser el triunfo frente a Gimnasia, también puede ser importante. En realidad, uno, porque si te falta algún triunfo no sos campeón. Pero me parece que el partido con River es el partido de los 6 puntos, o de los 5 puntos. El partido con River, hasta un empate por cómo venía el campeonato no era mal resultado para Racing. Teniendo en cuenta que Racing la venía remando para estar a tiro. Pero el partido con River quedando arriba, ya me parece que ese fue el punto de inflexión. Y da la sensación de que si el campeonato tiene una fecha más Racing, como que lo gane, River va a ser muy difícil que lo agarre. Me parece que este mano a mano fue la final anticipada del campeonato. Le preguntamos hace unos minutitos a Cristian Garofalo sobre Milito. La importancia que tiene el príncipe, ¿no? Yo creo que están de los jugadores más importantes de los últimos 30 años de Racing. Por resultados, bueno, hoy veía en las elecciones que estaba Rubén Paz, Turco García, jugadores muy identificados con Racing. Pero me parece que Milito con dos campeonatos termina siendo el jugador más importante de los últimos 30 años. Y además cabe destacar que Milito, yo lo quiero mucho porque es Bernal, el partido de Quilmes es uno de los quilmeños más destacados. Y bueno, fue tan importante que hace 3 o 4 años muy pocos jugadores son elegidos como mejor jugador de la Liga de Campeones. Milito fue uno de los últimos 5 y que hoy haya vuelto al fútbol argentino y que haya demostrado, además, al club donde hizo inferiores, me parece que termina siendo determinante. Y la cuota de tranquilidad y de calidad que necesitaba un equipo para ser campeón. ¿Cuál fue el punto más fuerte salvo Milito del resto? Si vos tuvieras que marcar uno por línea. Videla es impresionante. Yo me acuerdo que había tirado un tuit cuando Videla dejaba todo por Colón. Me parece que Videla termina siendo un jugador determinante. Momentos de Zaza y Bou. El póster va a quedar como Milito, como el gran referente. Pero en Zaza, en Bou y en Videla uno por línea para ser campeón tenés que tener un jugador por línea y tenés que tener la posibilidad de decidir bien cuando... Yo no creo mucho en la suerte, pero Racing tuvo en este campeonato una dosis de destino. Aquel partido con estudiantes que lo juega con un equipo cansado, con Río lo juega cansado, con central, venía agarrando a los equipos en la semana justa. Y además uno por línea me parece que terminan consolidando un equipo campeón. No es habitual ser campeón muchas veces en el fútbol argentino. Lo grande le está costando un montón. Y me parece que Racing combinó todo esto. La experiencia de Milito, un jugador por línea y esa dosis de destino que la supo aprovechar. Mi pensamiento es que frente a la defensa de Justicia Racing jugó de una manera, Racing frente a la defensa de Justicia jugó de una manera, Coca capaz que tenía una manera de jugar y terminó jugando de otra. Yo digo, este es un pensamiento propio, es como que Coca se terminó recibiendo de técnico en Racing. Creo que sí, me parece que esto le va a marcar un antes y un después. Fijate cómo es que cuando termina de quererlo la gente de Racing, en la Vuelta Olímpica empiezan a cantar, arrancó con momentos duros, el equipo, pero me parece que fue encontrando la dosis de maduración. Nosotros porque estamos locos y analizamos cosas que en otros lados son impensadas. Este equipo, estamos en diciembre, empezó a jugar en agosto, agosto, septiembre, noviembre, es muy difícil que un equipo encuentre rápidamente el funcionamiento con dos semanas. Nosotros porque los proyectos argentinos estamos medio locos porque el torneo del fútbol argentino es medio loco que en 15 días pretendemos que uno levante la cabeza y se entiendan. Me parece que termina encontrando, pero por Coca o por cualquier otro tipo racional o que nosotros de ese modo tenemos que parar un poco la pelota y es anormal que un equipo termine jugando bien con tres o cuatro partidos. Me parece que termina encontrando el funcionamiento porque encuentra en el partido 17, en el partido 18, los recambios, cómo reaccionan y me parece que este equipo se siente mucho más cómodo jugando de contraataque, pero bueno, muy pocos también en el fútbol argentino los salieron a atacar. Muchísimas gracias, Walter Quejero, el periodista Fox Sports. Bueno, muchísimas gracias y un placer tenerse aquí en estación 820 de la radio de Somos Racing y seguramente algún partido periodista lo volveremos a cruzar, ¿no? Exactamente. No tienen que haber decidido para jugar los periodistas. Los felicito por la transmisión. Ustedes disfruten, griten ahora porque son los que están siempre en las buenas y en las malas. Y este campeonato también es un poco de todos los periodistas partidarios que están en las buenas y en las malas. Recién había uno sufriendo, digo, con las que sufrió Rasti sin jugar, por puntos para evitar la promoción, festejando derrotas de otros equipos a veces. Bueno, este también siempre hace parte del título porque además son responsables también ustedes. Muchísimas gracias. Pasaba Walter Quejero aquí en los micrófonos de la estación 820 de la radio. Gracias.